Hola, soy Arturo Ibarra Arán de Nivel 3. Atendiendo el reto del Coach Luis sobre las habilidades puntuales para desarrollar el liderazgo, tanto personal como en mi organización, estaré encauzando los esfuerzos para tener como consecuencia un legado importante en mi organización. El legado tiene que ver con que las cosas funcionen sin estar yo. El día de mañana que la empresa incluso pueda seguir sin formar yo parte de ella. Y ese tipo de empoderamiento o de prácticas de inspiración quiero permearlo con todos los miembros de mi organización. Es decir, generar masa crítica para en todos los niveles las cosas puedan suceder sin que necesariamente los líderes a cargo tengan que estar al pendiente del equipo. Yo creo que sería la manera para desarrollar un liderazgo muy importante en la empresa. Y al final el objetivo será tener un legado. Muchas gracias.